¡Transformación! 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 ¡Nunca vi una mantarraya tan grande! No es una mantarraya, Rodney, es simplemente una máquina que da esa impresión, pero mejor regresemos a la playa. ¡Esa máquina es lo más espantoso que he visto en mi vida! ¡Mira, un tierno a fuerza que es bravo! ¡Este equipo es para bucear! Si Az tiene razón y Galactor es el creador de esas mantarrayas, esta sería una oportunidad de demostrarles que soy digno de ser miembro de la Fuerza G. ¡Te voy a encontrar, Auti! ¡No debe enfrentarse solo a ese malvado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No debe enfrentarse solo a ese malvado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Auti debe estar en esa base submarina. Auti debe estar en esa base. Auti debe estar en esa base.